1, 2, 3, 1, 2, 3 Parece que me perdí Merodeando un abismo sin fin Lo más extraño es que no sé quién soy Me despierto y no sé dónde estoy Busco recuerdos para regresar Algún rastro de tierra en el mar Es tan confuso lo sé Es quitarle el disfraz a mi ser Y el resplandor que me viene a buscar Me hipnotiza y no puedo pensar Busco un recuerdo Algo familiar Algo que me ayude a regresar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no